De regreso en Anfa Deportes, conversando con Jorge Guzmán, con Marco Antonio Cornés, con Consuelo González, que ya nos va, espero, que nos sorprenda con las preguntas que ustedes están realizando. Final, Copa Absoluta, se juega este fin de semana, tenemos la programación, ya está. Los clasificados también. Y los clasificados también, los clasificados son Lautaro de Wynn y Colina. Curiosamente, una de la B y una de la tercera A. Se juega en el Estadio Esmeralda, ¿así se llama el Estadio? Estadio Esmeralda. ¿Por qué se llama Esmeralda? Hay un río que pasa por ahí, bueno, el sitio en sí es Esmeralda, se ubica a la zona donde está el Estadio. No tiene nada que ver con Evo, afortunadamente, está bien. Ya, y se juega este fin de semana, 18.30, ustedes de local. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Que no escuche Pablo Galdámez, el técnico de Lautaro. No, sin el fútbol ya todo se sabe. También nos fue a ver jugar algunos partidos, así es que muchos muchachos entre equipos que nos conocemos, se conocen perfectos. Así es que, que sea una bonita final. Obviamente, creo que la responsabilidad la tienen ellos. El equipo que estaba al lado, el equipo que este año se armó para subir a segunda profesional. Trajo jugadores que ya subieron año pasado con Vallenara a la segunda profesional. Y creo que es la responsabilidad más que nada de ellos. Nosotros conseguimos un primer objetivo que era el ascenso, pero obviamente vamos a apostar a lo nuestro, a la forma que hemos mantenido durante el campeonato y obviamente esperamos quedarnos con la final. Y el partido de vuelta de Marco Antonio se juega el sábado 14, hay que confirmar el horario, en el estadio de Lautaro. En Buye. Mira curiosamente, estábamos analizando recién que hoy día los técnicos van a ver los equipos de Vallenara. Hoy día hay una preocupación en tercera división que eso es un tremendo avance para la categoría. Porque los técnicos se están preocupando de trabajar full time con los equipos profesionales. Y eso a la larga, ¿qué es lo que ganan? Los jugadores que tienen un trabajo prácticamente igual que un equipo profesional. Y también la categoría va trabajando. Yo creo que esto va superando etapas importantes donde ya estamos en un campeonato que cada día ha ido creciendo. Este segundo año de la Copa Absolut que ha tenido una muy buena entrega de la gente. Tienes tanta razón. Tercera división técnico de Barnechá, Mario Salas. El técnico actual, aparte que el chileno. Mire dónde llegó. Consuelo, te he visto ahí que estás con mucha actividad. Claro que sí, Juan Manuel. La gente ya nos está enviando todas sus preguntas por medio de nuestras redes sociales. Y tienen una pregunta. Cristian Sepúlveda le pregunta a nuestro invitado especial, Jorge. Que nos cuente un poco brevemente de su historia, de cómo se inició en el fútbol chileno. Como por ejemplo, ¿en qué barrio jugaste de cadete? Ah, bueno, mis inferiores como jugadores. Empecé en la Universidad de Chile desde los 10 años. Debo tener el plantel profesional de la UALOS 17. Estuve hasta los 21 más o menos. Fui a préstamo Temuco, que es como mi segunda gran casa de Deportes Temuco, que ascendimos el 2001. Así que es la Ascenso C. Muy buen equipo. Iván Álvarez, Felipe González, Eduardo Díaz, el hijo de Chita Cruz. Volví a la U, jugué poco. Mis mejores años en la U fueron 99-2000. Que, bueno, jugué y hice goles. Pero obviamente también peleaba el puesto con Fala Gaviomaestri, Pedro González, Diego Arriarola, Rodrigo Barrera. Y obviamente se hacía difícil jugar. Pero dentro de eso se pudo tener partido y rendir a lo que esperaban de uno. Obviamente, por lo que yo había hecho en cadetes, esperaban que fuera el segundo Marcelo Sala. Por ahí yo creo que entregué todo lo que tenía. No alcanzé a explotar más. Pero ya después me retiré joven. 26 años me aburrí un poco el fútbol. Me había tocado los últimos años en Nozorno, Melipilla, Temuco el 2005. Me tocó ser capitán, hubo problemas de plata en los tres clubes. La verdad que en el momento que decidí retirarme era por seis meses para desligar un poco y para que me volviera a gustar el fútbol. En Melipilla me retiré siendo campeón con Lucho Murri ese año, en el 2006. Y salí del fútbol, no me dieron ganas de volver a jugar hasta tres años más que dije ya, en realidad es lo que me gusta. Me metí a estudiar periodismo, me metí con la idea de ser entrenador, terminé INAF. Y bueno, obviamente mientras estudiaba periodismo, creo que la tercera edición para mí era bastante acomodable porque estaba estudiando y podía entrenar en las tardes. Y también creo que en mi caso es muy bueno el hecho de estar en tercera porque uno va aprendiendo. Digo que uno va a estar mandándose pura embarrada, pero sí uno va siendo capaz de ir mejorando los errores que uno va teniendo como técnico. Me pasó el primer año en Ferro, el 2012, que no ascendimos, estuvimos cuatro minutos a ascender. Pero sin duda que todas las equivocaciones que pudimos tener o la forma de juego, hoy por hoy mis equipos cada vez van siendo más difíciles de ganar, son mucho más sólidos. Mis últimas dos temporadas, en tercera, así lo demuestran con los ascensos. Siendo equipos de la B, hemos peleado equipos de la A. Y obviamente también el paso por profesional, como decía Marco recién, la forma en que trabajamos nosotros, no tiene nada que envidiarle a la forma en que trabajaba Barnechea con Francisco Bosán, que sabemos que es un entrador metodológicamente muy bueno. Y estamos a ese nivel, pues obviamente esperar que se vayan dando las oportunidades de seguir creciendo, y así puede ser con Colina o más adelante dar un salto al fútbol profesional nuevamente. ¿A qué edad te pasaron en el primer equipo, la primera vez que estuviste en el primer equipo? Yo subí con 15 años en el primer equipo, cuando estaba todavía Marcelo Sala, y debuté a los 17 con Roberto Hernández, partido justo contra Temugo querido. El segundo referente, Marcelo Sala, yo creo que iba a estar ahí en los primeros años, ¿no? Alicia, y uno trae recuerdos también que eran los que uno lo formaron, y por ahí uno va creciendo, y es que no, jugó en Marcelo Sala en esa época. Sí, porque era joven, y la U era un equipazo, estaba Leo Rodríguez, uno en Vargas, Murray, Marzones. Todos grandes, ¿sabes? Era un equipazo estar ahí, o sea, yo que era un niño de 15 años, realmente era un niño, o sea. Oye, Jorge, Marcelo Sala, todos sabemos el nivel de Marcelo, yo tuve la oportunidad de verlo trabajar mucho en Buenos Aires, cuando estaba en River, y acá con nosotros hay mucha gente del fútbol, hay gente del fútbol que estamos en torno al programa, y hay una crítica que yo no sé si ustedes la comparten, a mí me cuesta, me cuesta muchísimo entender, porque en la parte física, tú vas a Francia, vas a Italia, vas a Inglaterra, y a Escocia, y veo el trabajo físico de los preparadores físicos con los equipos, similar a lo que veo en Chile, considero que hemos avanzado muchísimo en ese aspecto con los preparadores físicos, pero veo que en cuanto a fútbol, se hace tan poco fútbol, hay demasiado trabajo táctico, técnico, porque vienen con mucha falencia los jugadores de Cádiz, pero se hace muy poco fútbol, y en Argentina reemplazan el fútbol de la cancha normal por mucho juego reducido, a un toque, a dos toques, esto yo lo veo muy poco, en general, en la mayoría de los equipos del fútbol chileno. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Porque te digo, yo a Marcelo Sala, vi que se puso, era buena para la pelota, pero se puso extraordinario en River, y de ahí el salto a Europa, porque todos los días estaban, y jugaban, y competían, y había apostas entre los jugadores, ¿Quién ganaba a dos toques? ¿Después quién ganaba a un toque? Y se hacían equipos de ocho jugadores por lado, y tenían unos barcos pequeños, pero estaban jugando al fútbol, se tenían que tocar la pelota, porque si jugaban a dos toques en la tercera, ¡pum!, el juego para el otro lado. Eso lo veo muy poco en nuestro país. Bueno, hay diferentes corrientes, para que estuvo Marcelo Ielsa, San Paoli, acá hay técnicos que trabajan muy analíticamente, lejos de lo que tú mencionas, del reducido, hay otros que trabajan con mucho reducido, y yo siempre trato de optar por un tema, un mix, parte analítica, parte reducida, periodización táctica, creo que es lo que está, y con eso, la verdad que, para mí al menos, un muy buen entrenador tiene que ser un buen líder, metodológicamente, lo que estamos hablando ahora en entrenamiento, que el entrenamiento, el jugador te crea lo que estás haciendo, que no sea hacer algo por hacer, y obviamente también leer lectura de partidos, no saco nada con prepararme todo, y el Real me propone algo el día de semana, y no soy capaz de leer lo que está pasando. Pero es importante tener la pelotita, porque te digo, mira, en la tercera, contrariamente a lo que piensas en ese juego, hay partidos que son buenísimos, porque además, y esto es un asunto que hemos conversado con Marco Antonio, si no el 100%, pero se acerca mucho a ese porcentaje, los jugadores que están, que vienen de cadete. Sí, bueno, la mayoría de uno los saca de cadetes, en mi caso, tengo muchachos de Palestino, de Católica, Unión, en el municipio de Santiago, habían varios de Colo-Colo, y así uno va viendo jugadores que estuvieron en cadetes, que a lo mejor no tienen la posibilidad de pasar a un plantel profesional, y obviamente buscan en tercera, seguir disfrutando de lo que les gusta. Y también una cosa importante, que es jugadores que nos acasen a madurar. Exacto. ¿Por qué? Porque les faltó a lo mejor un tiempo más de contacto con el balón, o a lo mejor no les llegó la oportunidad, hubo una discusión. Creo que en este campo acá, Tercera Edición ha hecho cosas importantes, y ha hecho aportar muchos jugadores al fútbol profesional, pero una cantidad tremenda de futbolistas. Y se va a notar ahora, Marco, fíjate que viene la Copa Chile, y va a haber en la competencia cuatro equipos de Tercera Edición. Todavía no se define cuál va a ser el sistema para determinar cuáles van a ser los equipos, si te toca, tienes que ganar la Copa Chile. Porque te digo, ¿se acuerdan de Ovalle? Sí, sí, el caso de Cristian Muñoz. No, mira, Ovalle, saludos para la gente de Ovalle, qué pena lo que les pasó, pero si sacaron a Ovalle, la tienen que sacar a Cobrelua, a... Pero la opción está, y se van a dar cuenta, lo difícil que es doblegar a los equipos de Tercera. La Copa Chile ha hecho algo tan importante que es una oportunidad para jugar con los polos a la vez de Pascua. O sea, esto que está aquí, uno de repente no le toma el valor, el peso, pero sí, es como la Copa Nuestra de Absolut, que reúne y une a todas las dos categorías, y las hace ver cómo están las condiciones, y creo que eso es súper importante. El día la NFP le ha dado la importancia de tener estos invitados, que yo creo que van a ser un buen equipo para ir viendo la... Es que hoy estamos con ellos. Y te digo, sinceramente, Mario Antonio, a mí me encantaría que el próximo año, yo sé que le cuentan a Toro Salah, en vez de 4 tienen que ser 8, y ojalá 16. No nos estamos subiendo arriba de nada, simplemente es ver el nivel de muchos equipos que están para competir, para batallar, para luchar, demostrar, sí, nosotros también tenemos un buen escenario, buenas canchas, trabajamos bien, trabajamos todos los días de la semana, como en el fútbol profesional, a veces con hartas carencias, pero sí con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad o no. Es que eso, yo creo que tercera, eso es súper importante, al menos en mi caso, ha sido una buena vitrina para... A mí Pancho González me vio cómo jugaba mi equipo en tercera edición. Entonces, para mí, en mi caso, fue una buena vitrina para saltar al fútbol profesional. Como usted nombró antes, también hay hartos casos de jugadores que han salido de tercera edición que han llevado al profesionalismo y también entrega las condiciones para muchos muchachos que a lo mejor no pudieron acceder en su momento al profesionalismo y le encanta esto, por cierto, al final es pura pasión el fútbol y hay entrenadores que están trabajando, ya hay... Esta año en la consulta me parece que fueron 41 o 42 equipos, imagínate, 42 técnicos multiplicados por la cantidad de jugadores y... Muchas gracias, Marco Antonio, acá abajo, en la huinchita abajo, vamos a colocar el nombre que tú le das, el número de teléfono del ganador para que tú le entregues ese... ¿Te parece? Por supuesto, la próxima semana. Correcto, muchas gracias a una vez más, Consuelo, buenas las preguntas. Ahí el tablet que tiene funciona y yo les quiero contar que la cuarta, el diario popular, el diario del fútbol chileno, es la cuarta y todas las papitas de los campeonatos de Chile y el mundo, estadísticas, opiniones, con el estilo único que solo la cuarta te puede dar, está ya con nosotros. Háganle una bicicleta a la rutina y que no le pasen goles. Enfórmese junto a la cuarta deportiva todos los días. Otra más de la cuarta, el diario popular. Muchas gracias y felicitaciones al ganador y a ustedes por compartir con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!